Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua en el periodo del 17 de octubre al 1 de noviembre de 2022, ha desarrollado un conjunto de acciones encaminadas a fortalecer la seguridad de las áreas fronterizas del país, coadyuvando esfuerzos con las Fuerzas Armadas de Honduras, en el marco de la Operación Coordinada Sandino Morazán, periodo en el que se ha evitado la incidencia de actividades delincuenciales como el narcotráfico, avijeato y la migración ilegal, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión.